Buenas tardes a todos. En primer lugar, permitidme que le daré las gracias al Casino de Novelda por habernos pedido justamente estas instalaciones tan bellas que tienen y desearos a todos que vuestra estancia aquí en Novelda sea del agrado de vosotros. Se trata de pasar dos días de convivencia, amigables, y que os tenéis un gran recuerdo de Novelda. Yo no me había hablado mucho, ¿no? Para nosotros y para mi junta sobre todo es un orgullo tenernos aquí. Nosotros hemos trabajado duro. Ahora depende de... y esperemos que todo salga como está previsto. Yo nada más. Vamos a hacer un brindis por los moros y cristianos. Muchas gracias. Es un placer estar aquí una vez más con la fiesta, con los ciudadanos, con la fiesta de los moros y cristianos, porque yo creo que Novelda hoy se viste de gala con esa asamblea nacional que hace que la convivencia, la ilusión, la cultura, las tradiciones se unan y reivindiquemos lo que son valores culturales y principalmente la participación de todos los ciudadanos. Creo que he sido y soy festera. Creo que es un día muy importante y que lo que tenemos que conseguir es que, a pesar de esta situación económica y que sabemos que mucha gente no está hoy tan implicada por esas cuestiones, desde las instituciones, conseguir que todos estemos con la fiesta, que todos podamos participar y, desde luego, formar esa gran familia que es demostrar a todos los ciudadanos que se puede seguir adelante y, desde luego, que se puede avanzar y seguir funcionando. Mira, Rosa, yo tengo una pregunta obligada. A sus impresiones, una vez ya conocemos todos que es la candidata del Partido Popular en Novembra para la Alcaldía de la Población. Bueno, yo estoy encantada. Yo estoy encantada de estar en mi casa con mi gente, con un equipo excepcional y, desde luego, estamos dispuestos a hacer lo que siempre hemos hecho y es dar lo mejor de nosotros mismos y ayudar a Novelda a que recupere la sonrisa y, sobre todo, a que recupere lo que ha perdido. Para ayudar a las familias, que yo creo que hoy, en esos momentos, todos estamos muy cercanos y tenemos que potenciar cualquier medida que pueda hacer que las familias recuperen la sonrisa, traducido, que recuperen el trabajo. Y con trabajo, yo creo, y con ganas de trabajar, todos vamos a colaborar y volver a darle y a situar Novelda donde se aprecia. Conoceremos pronto la lista de la acción, los compañeros que le acompañarán y contará con los compañeros de Novelda que pensábamos que iban a ser los cabezas de lista. Bueno, yo siempre cuento con los mejores y, como me consta, que aquí hay un equipo excepcional. El equipo estará, porque no podía ser de otra forma. Y yo lo que lamento es que no puedan estar todos, porque la pena es que las listas sean de 21, porque a mí me gustaría que fueran de 200 y pico, para meterlos a todos. ¿Viene para quedarse lo último ya? ¿Viene para quedarse? Yo no vengo porque nunca me he ido, pero efectivamente yo vengo porque, en primer lugar, como os he dicho antes, yo vivo Novelda, yo nunca me he ido, pero al igual que las familias, pues en los momentos más o menos difíciles se unen. Yo creo que Novelda necesita que nos unamos todos, que trabajemos para salir de esta situación y yo soy una más. Vengo para quedarme y luego estaré donde los ciudadanos quieran. Bienvenida. Gracias. 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 Buenas noches. Como concejal de fiestas y festera, quiero darles la bienvenida a nuestra ciudad, sede de la Asamblea Nacional de Amoros y Cristianos que celebra el mundo. Esperamos estar a la altura de la ciudad que nos ha precedido, o caer, y a la altura de lo que se merece en la celebración de este acto tan importante para la fiesta de Morros y Cristianos. Es un honor para nosotros pervivirles en nuestra casa. Quiero agradecer públicamente a la Junta Central encabezada por su presidente José Eugenio Pérez y a los presidentes de todas las comparsas y demás colaboradores por el esfuerzo y trabajo que han desarrollado estos últimos meses para la preparación de este acto que sé que no ha sido tan importante. Por parte del Ayuntamiento, hemos puesto nuestro rango de arena y agradezco su participación, tanto a Alcaldía como a las concejalías que se han implicado en este evento. Turismo, cultura, infraestructuras, seguridad ciudadana y cómo no la fiesta. Novela no está en su mejor momento, pero con el esfuerzo de todos esperamos que disfrutéis de nuestra ciudad y que los actos realizados como tiene una asamblea sean de vuestro rato y todo un éxito. Muchísimas gracias y buenas noches. La presidenta de la Federación de la Comunidad de la Comunidad va a ser entregada de una figura conmemorativa de este acto. Buenas noches. Buenas noches. La Asamblea Nacional, la Unión Nacional de Entidades Tristeras, en Novela, es un gran acontecimiento y una magnífica oportunidad que tenemos los que estamos en una fiesta durante muchos años, la gente joven que se compita cada vez más en nuestra fiesta y, sobre todo, el gran prestigio que está haciendo la fiesta de Morro de Cristianos, no solo en nuestro municipio, sino también en toda la comunidad valenciana y, por supuesto, en una organización tan importante como la UNDEF. Conozco al presidente Paco desde hace muchos años, ese trabajo que se está haciendo desde la UNDEF, las justas reivindicaciones de una fiesta importantísima, que no solamente aporta cuestiones de fiesta, sino que aporta cultura, patrimonio, y, como pudimos observar y disfrutar el pasado año en Bocaerén, una fiesta que nada más y nada menos celebraba entonces 150 años y se celebró en un pequeño coro de cerca de 5.000 habitantes. Novela tiene un magnífico escaparate en este acontecimiento y tenemos que conseguir, entre todo el mundo festeo y todo el polo de Novela, la magnífica oportunidad que tenemos de mostrarles nuestra hospitalidad y, sobre todo, lo que representa y lo importante que es la fiesta de Morro de Cristianos para Novela. Gracias, don Eugenio, gracias a la creación de Comparsas, gracias a todos los presidentes y presidentas de Comparsas y, sobre todo, al mundo de la fiesta tan dignamente representado en este acto y aquí y en estos dos días que vamos a hacer a la Norte. Que disfrutéis, que disfrutéis de nuestro patrimonio cultural, histórico, gastronómico, por supuesto, y de nuestras gentes y que tengáis una oportunidad en Novela que os sirva para poder volver cuando queráis porque os refiriremos con los brazos abiertos. Buenas noches a todos. A mí, señora alcaldesa, va a recibir una figura conmemorativa por parte del presidente de la Federación. A mí, señora alcaldesa, presidente de la UNDEF, concejales, comparsistas, gesteros, gesteras, amigos y amigas. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Estar aquí porque yo pienso que si hay algo que identifica a nuestra comunidad es la fiesta. Y si hay algo que nos une a todos es la fiesta de modos y cristianos. Mantener la cultura, las señas de identidad, el vibrar juntos todos con la música. Es algo que yo creo que los que somos festeros lo vivimos y además nos encanta que la gente participe, que se sienta como hoy Novela quiere, que se sientan todos los que nos acompañan como en casa. Es desde luego un lujo que Novela sea la anfitriona de esa Asamblea Nacional porque hoy Novela está en el punto de mirar de muchas localidades que van a venir aquí, que queremos que se sientan como en casa y queremos que se sientan como en casa y queremos que vibren con nosotros. Yo estoy encantada de estar con la parte más importante que es la fiesta. Cuando digo la fiesta es desde el comparsista, desde el músico, todo el mundo que participa. Y desde luego yo creo que hoy habría que felicitar al presidente porque organizar estas cosas no es fácil. Y siempre los nervios, y hoy le comentaba en secreto, ahora que no nos oye nadie al presidente, digo, José Eugenio, estás desconocido, te veo muy serio y es que creo que hasta que se termine está sufriendo tal vez cómo queda esto, pero seguro que va a quedar espléndidamente bien. Y dicho esto, yo creo que los comparsistas lo que sí quisieran, porque yo creo que en una situación como la que vivimos, una situación delicada económicamente, es que hay mucha gente que es festema, que siente la fiesta y que hoy no está tan cerca de la fiesta como quisiera pudiera volver a la fiesta. Y desde las instituciones yo creo que tenemos que ayudar y apoyar para que efectivamente nadie por problemas económicos leje de participar en una fiesta que vive y corre por sus venas. Así que yo creo que entre todos vamos a conseguir que esa gente también se sube a la fiesta y vivir, vivir intensamente, vivir en armonía y participar de algo tan bonito como es las fiestas de homocos cristianos. Muchas gracias. También la señora presidenta va a recibir un recuerdo de manos del presidente de la Federación, José Eugenio Pérez. Gracias. 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 Gracias por ver el video.